El curso de Chino Mandarín se va a iniciar el 5 de abril con una reunión virtual con los estudiantes, con la profesora y estudiantes del primer nivel. Te comento un poco que esto se divide en diferentes niveles. Empieza desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Para ir pasando de nivel, obviamente tenés que cursar. La cursada son 10 meses y cada nivel tiene una prueba. Aprobas eso y pasas al siguiente nivel, el nivel 2. Así sucesivamente, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Y las clases se están haciendo con modalidad virtual y cada 2 meses se está haciendo una modalidad presencial. El curso Chino Mandarín ya tiene 7 años. Ya tiene 2 cortes degresados que ya han aprobado el nivel 5. Por ahí, para comentar un poco, también uno, o sea, el alumno puede hacer, diríamos, eso ya independientemente de lo que vendría a ser el curso. En Buenos Aires puede rendir una prueba para, diríamos, para que el idioma lo tenga aprobado, vendría a ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!